A una hija. Fabiola Martínez queda inesperadamente embarazada, Bertinos Borne no puede divorciarse. Fabiola Martínez y Bertinos Borne se separaron hace más de un año, pero la presencia de ambos en sus vidas continúa siendo imprescindible hasta el día de hoy. Cada uno busca la forma de seguir por su camino, pero tarde o temprano se vuelven a topar con un recuerdo que los devuelve a los tiempos felices. Si bien Fabiola y Bertinos Borne acordaron separarse en común acuerdo, es imposible que no sigamos con la esperanza de volver a verlos juntos y más unidos que antes. De todos modos, ese es un deseo que sólo quedará en nuestra imaginación, pues ambos han tomado caminos diferentes. Bertinos Borne se ha dedicado a su carrera televisiva, y a estar más presente con sus hijos. Si bien mantiene una regular visita con Quique y Carlos, sus hijos concebidos con Fabiola Martínez, el año pasado también se lo vio muy cercano a Claudia, Eugenia y Alejandra, sus hijas con Sandra Domecq. Hoy el presentador vive un presente completamente diferente. Según él no tiene ninguna ilusión romántica, aunque hace algunos meses se lo había relacionado con una importante figura mediática española. Otras pasiones toman el interés de Bertinos Borne como, por ejemplo, sus campos. Dentro de sus propiedades, Bertinos Borne tiene una importante colección de yeguas de pelajes únicos y exóticos. Aquí es donde estoy contento con todos mis niños de cuatro patas revelaba hace un tiempo el presentador en el programa Todo Caballo de Canal Sur. Allí reafirmaba su pasión al mismo tiempo que presumía de su colección. Curiosamente, ha llegado una nueva integrante a la familia de cuatro patas de Bertinos Borne. Se trata de una nueva yegua que ya se ha ganado un lugar en su galería de Instagram hace un par de horas. Bajo la frase nuevo miembro de la familia, nacida ayer presentó a su comunidad de más de 41.000 seguidores a la reciente integrante de su valiosa colección. Felicitaciones y que vengan más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.